¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Soy TheToxic y antes de empezar con el video quiero decirles que estoy sorteando una cuenta chetada. Tiene todas las propiedades, básicamente está lista para ponerla a hacer trucos. Al final del sorteo va a tener más de 100 millones y va a tener uno que otros autos. Así que si quieres participar los requisitos los voy a dejar en la descripción. Bueno, ahora sí entrando en el truco que es lo que vamos a necesitar. En primer lugar va a ser esto, saber cómo entrar a una actividad rápida. Que simplemente es el del teléfono, te vas al icono que está en la izquierda que es azul y abajo te van a aparecer actividades rápidas. La más buena para este truco es la de los dardos. Aquí en algún punto nos va a aparecer que hay una de dos personas. Eso es lo que vamos a necesitar en un punto del truco que nos aparezca ahí, el uno de dos. Eso es lo que vamos a necesitar. Yo les voy a decir, aquí mi amigo me dice uno de dos. Entonces ahí ya saben a qué me refiero. En segundo lugar, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Van a ser fagios, no importa en qué garaje estén, pero vamos a necesitar fagios. Si tú quieres hacer seis dúplicas, pues seis fagios, cinco dúplicas, cinco fagios. Así de simple. En tercer lugar lo que vamos a necesitar va a ser un auto que se pueda meter al Avenger. Tranquilos que ese auto no lo van a perder. Lo van a seguir teniendo, pero necesitamos uno que pueda entrar en el Avenger. En mi caso yo voy a usar el deluxo. Lo compré para este truco específicamente, pero como les digo puede ser uno que ustedes tengan tranquilos que no se va a perder. Una vez dichos los requisitos, nos vamos a venir aquí al frente de nuestro Arena World. Bueno, importante tener puntería libre. Tenemos que tener la puntería libre que la podemos cambiar en el modo campaña o en el modo creador. Nos vamos a una sesión por invitación y invitamos a nuestro amigo que llegue aquí a la sesión y nos venimos aquí al frente del Arena World. Una vez al frente del Arena World, yo me voy a registrar en Club de Motociclistas. Ustedes pueden hacerlo en Securo Surf o simplemente esperar a que nos lleguen las actividades del Este. Nos registramos para que lleguen un poco más rápido. Entonces aquí hago un corte mientras me llega la actividad azul del Este. Esta actividad te llega cuando tú tienes un golpe iniciado en las instalaciones. No importa qué golpe sea, simplemente tienes que tener uno iniciado para que te llegue esa alerta. Esa actividad, llámala como tú quieras y yo la voy a aceptar. Una vez aquí en las instalaciones voy a invitar al amigo que me esté ayudando. Desde aquí un saludito al código Sammy que me ayudó. Gracias bro. Y bueno, aquí lo invitamos. Yo voy a meter cámara rápida y mientras él llega nosotros tenemos que ir hacia donde tenemos nuestro deluxo. En mi caso o el auto que ustedes vayan a utilizar para entrar en el Avenger. Como les digo, no van a perder el auto. Yo aquí tengo el deluxo como ya les dije al principio. Lo compré específicamente para el truco pero no lo voy a perder. Entonces aquí estoy esperando a que mi compañero llegue porque ambos nos tenemos que subir al auto que va a entrar al Avenger. Yo aquí desde este momento lo voy a llamar deluxo. Pero ustedes ya saben que pueden usar cualquier auto para entrar. Bueno, cualquiera que pueda entrar en el Avenger. Aquí mi compañero ya llegó. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a subir al deluxo. Entonces aquí nos subimos y le vamos a dar flechita derecha para que nos meta al Avenger. Básicamente para modificar el deluxo. Entonces aquí mi compañero se sube al auto. Yo le doy flechita derecha para modificar. Y me va a aparecer esta pantalla de carga que obviamente me está metiendo al taller del Avenger. Aquí cuando nos esté cargando ya me cargó. Y aquí ¿qué va a hacer nuestro amigo? Nuestro amigo se va a meter a esa actividad rápida de los dardos. Preferiblemente la de los dardos, gente. Y nos tiene que avisar cuando le aparezca el 1 de 2. Apenas él lo vea nos tiene que avisar el 1 de 2. Cuando él lo vea, cuando nos lo diga nosotros rápidamente le damos atrás y salir del Avenger. Muy rápido, salir del Avenger. Entonces a veces que te aparezca el 1 de 2 tarda porque pues GTA, ¿qué te digo? Los servidores de Rockstar. Bueno, entonces como les dije, apenas nuestro amigo vea el 1 de 2 atrás y salir del Avenger. Se nos va a quedar en pantalla negra infinita a los dos. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a unir al amigo que nos está ayudando. A mí me está ayudando Código Sammy. Me uno a Código Sammy. ¿Qué es lo que va a pasar? Que me van a aparecer dos alertas. Todas las alertas que me aparezcan las voy a aceptar. Acepto, acepto, acepto. ¿Y qué es lo que va a pasar gente? Que voy a verme así como van a ver. Con el deluxo debajo del mapa y a mi amigo sentado al lado mío. Eso es lo que necesitamos. Esperamos un par de segundos y ¡pam! Nos va a matar automáticamente. Una vez nos mate automáticamente nosotros vamos a estar fuera del deluxo. Nuestro amigo sigue en pantalla negra infinita. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a acercar al deluxo y le decimos a nuestro amigo que se una a una persona que tenga una puntería diferente. O sea que no tenga puntería libre. Que tenga otra que sea distinta a la nuestra. Él va a aceptar la primera alerta y rechaza la segunda. Como siempre. Se le va a ir la pantalla negra infinito y se va a bajar de nuestro deluxo. Una vez se baje de nuestro deluxo ¿qué hacemos? Menú de interacción, vehículos y regresar vehículo personal al garaje. Esto lo pueden hacer desde el menú de interacción como les digo. Vehículos y regresar vehículo personal. Aquí una vez regresamos el vehículo nos vamos a ir a solicitar nuestro centro de operaciones móviles. Aquí solicitamos el centro de operaciones móviles. Yo me equivoqué y solicité también el antiaéreo pero no importa. Ahí les hago un pequeño corte porque si no el video se alargaría mucho más. Más o menos a 20 minutos entonces sería muy exagerado. Aquí como ven ya llegué al centro de operaciones móviles y van a seguir este recorrido que yo estoy haciendo. Básicamente tenemos que ir al frente de la arena world. Entonces aquí simplemente esperamos a que lleguemos. Y nos vamos a poner aquí al frente de la arena world como les digo. Nos bajamos y vamos a llamar un afagio. Tiene que ser muy importante que llamemos aquí un afagio. Yo lo estoy haciendo con el club de motociclistas. No estoy muy seguro si se puede llegar a hacer con el teléfono o con el mecánico. Bueno, si ustedes quieren probar hacerlo pero ya les digo que puede ser un poco difícil que les llegue a salir. ¿Qué es lo que hacemos? Ponemos la afagio aquí al lado del centro de operaciones móviles. Y le decimos a nuestro amigo que se suba a la afagio. Él tiene que estar en la afagio en todo el proceso hasta que nosotros le digamos que se baje. Entonces ahí se sube mi amigo a su afagio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a acercar a la arena world. Nosotros, nuestro amigo, se tiene que quedar ahí al lado del centro de operaciones móviles, por cierto. Aquí mi compañero estaba tonteando pero ya le dije. A ver hombre, quédate ahí quieto porque después dañamos el truco. Bueno, aquí como les digo nos acercamos a la arena world y vamos a abrir el menú de interacción. Nos vamos a club de motociclistas y vamos a llamar esa misma afagio donde está nuestro amigo. Llamamos la misma afagio aquí. Acerco a la puerta, me acerco mucho y al mismo tiempo X y X. ¿Para qué? Para llamar a la afagio y entrar al mismo tiempo a la arena world. Entonces aquí cuando estemos entrando le tenemos que decir a nuestro amigo si él aún está sobre la afagio. Porque a veces lo puede expulsar. Entonces, si nuestro amigo nos dice que está aún en la afagio, todo bien. Si les dice que por alguna razón los expulsó, tienen que repetir el proceso desde llamar la afagio y ponerla ahí al centro de operaciones. Solo desde ahí, gente. Bueno, entonces aquí mi amigo me dijo. Nada, no pasa nada, sigo aquí en la afagio. Entonces sabemos que el truco nos está saliendo a la perfección. Aquí que es lo que vamos a hacer nosotros, gente. Nos vamos a ir hacia nuestro easy o el auto que vayamos a duplicar. Yo les recomiendo el easy ya que les va a dar más de un millón setecientos. Si es un auto de Warstock o de LG's Motorsports, perdón, de Legendary Motorsports, no les va a dar dinero. Simplemente autos de Venice y de Arena War les van a dar dinerito. Entonces aquí que es lo que vamos a hacer. Como pueden ver, me va a dejar manejar el easy dentro del Arena War. Nos vamos aquí por la izquierda y nos vamos a meter aquí al lado de la puerta. Atentos que ya les muestro la ubicación. Es que como entiendan que es la primera vez que se graba. Es aquí al lado de la puerta. Tuve que hacer un corte porque se me falló mucho. ¿Qué es lo que tenemos que buscar aquí? Que nos teletransporte al auto. Básicamente bloquearle las dos puertas. Esta ubicación está al lado de la entrada, gente. Ahí yo creo que ya seguían. Y como les digo, tenemos que buscar que nos teletransporte. Una vez nos teletransporta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí un consejito, lleven el easy lo más adentro que puedan. Y ya los va a teletransportar, se los aseguro. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la salida. Y vamos a ir aquí donde nos dice salir. Y al mismo tiempo vamos a presionar X y triángulo. O en Xbox va a ser A y Y, si no estoy mal. Entonces, al mismo tiempo lo presionamos al mismo tiempo. Y vamos a ver por un segundo que estamos en nuestro easy. Pero vamos a estar saliendo del Arena War. Entonces, ya saben, aceptar y subirse a auto al mismo tiempo. Ahí lo estoy diciendo para las dos consolas para que se vienan. Entonces, aquí vamos a ver que salimos con nuestro auto. Si no salen con el auto, tienen que repetir el proceso. Desde llamarla a Fagio y ponerla al lado del centro de operaciones móviles. Una vez salimos con el auto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a acercar al centro de operaciones móviles, al lado de nuestro amigo. Y le decimos a nuestro amigo que se baje de la Fagio. Así de simple. Entonces, el que me está ayudando le digo, bájate de la Fagio. La Fagio va a desaparecer. Y entonces, aquí pues, como es la primera vez que lo estábamos grabando, nos costó un poco, nos estábamos pues, así como distorsionados, por así decirlo. Mi amigo se baja de la Fagio, desaparece. Yo le doy flecha derecha para entrar al centro de operaciones móviles. Y yo como tenía un LGRH8 dentro, pues me tuvo que darlo de reemplazar. Y eso está muy bien. Entonces, aquí simplemente salimos del centro de operaciones móviles. Vieron que tenía un Easy en el centro de operaciones móviles, ¿no? Atentos que aquí les voy a mostrar que aún tengo el Easy que tenía en el taller del Arena War. Entonces, aquí llamo al mecánico para que vean que en mi Arena War todavía tengo el Easy que usé para duplicar, básicamente. Entonces, me voy al mecánico y aquí como les puedo mostrar, me voy al taller del Arena War donde tenía mi Easy Futurista. Y ahí como pueden ver, ahí lo sigo teniendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer si queremos seguir duplicando, gente? Es tan simple como llamar otra Fagio. Al principio les dije, si quieren hacer 6 dúplicas, pues compren 6 Fagios. Yo en mi caso, simplemente iba a hacer 2 dúplicas. No necesito más. Estoy bien de dinero en el GTA, la verdad. Entonces, aquí como el mismo paso. Nos vamos a poner aquí al lado del centro de operaciones móviles. Nuestro amigo se queda en la Fagio. Subido en la Fagio al lado del centro de operaciones móviles. Y nosotros nos vamos a acercar aquí al garaje del Arena War. Entonces, nos vamos acercando. Le decimos a nuestro amigo que se suba en la Fagio, que esté subido en la Fagio todo el proceso. Y nos acercamos aquí al garaje del Arena War. Una vez nos estemos acercando, abrimos el menú de interacción, taller, perdón, club de motociclistas. Y llamamos la misma Fagio en la que está subido nuestro compañero. Entonces, aquí mantenemos oprimido y cuando nos acerquemos, XX para llamar la Fagio y para entrar al taller del Arena War. Aquí cuando estemos entrando al taller del Arena War, cuando nos pase la cinemática, le decimos a nuestro compañero si aún está subido en la Fagio o si lo expulsó por alguna razón. Si nuestro amigo está subido en la Fagio, muy bien, nos está saliendo el truco. Pero, si a nuestro amigo lo expulsó, tenemos que repetir el proceso de llamar la Fagio y ponerla al lado del Centro de Operaciones Móviles. Aquí como mi amigo me confirma que aún está en la Fagio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos subimos al Easy y aceleramos. Nos va a dejar conducir el Easy dentro del Arena War. Ahí a veces se les va a trabar la primera vez que hagan el truco, la segunda. No sé, es como que se laguea y te devuelve, pero tranquilos, ¿qué a veces pasa? Ahora, aquí ya les puedo mostrar mejor la ubicación y cómo hacerlo para que los teletransporte. Aquí vamos metiendo el Easy y llévenlo hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo y ya los va a teletransportar. Ahí como ven, me salió a la primera. Nos acercamos a la puerta y cuando le demos aquí a salir, le damos salir y triángulo al mismo tiempo o salir y ye al mismo tiempo. Así no importa en qué consola estén, es lo mismo. Aquí vamos a salir con el Easy. Si ustedes no salen con el Easy, tienen que repetir el proceso desde llamar la Fagio y ponerla aquí al lado. Aquí le digo a mi amigo, bájate de la Fagio. Entonces aquí mi amigo se va a bajar de la Fagio. La Fagio va a desaparecer. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Flecha derecha, reemplazar, reemplazar, reemplazar. El Easy que está dentro del centro de operaciones móviles se va a ir hacia donde yo tengo las Fagios. En mi caso yo tenía las Fagios en el club, en el club, en el club de nocturno, perdón, se me estaba yendo el nombre. En el garaje B3. En el B3, al principio del video, se puede ver que solo tengo 3 Isis. Y ahora cuando llame al mecánico para que vean, tengo 4 Isis. Básicamente todas las Fagios se van a reemplazar por Isis futuristas, en mi caso. Obviamente la primera dúplica no se va a ir hacia el club nocturno porque se va a quedar ahí en el centro de operaciones móviles. Pero ya la segunda sí. Ahí como pueden ver, ya tengo 4 Isis futuristas. Entonces gente, eso ha sido todo por ahora. Adiós. Adiós.